Hola amigos esta vez un nuevo Versus, esta vez Gato Claria vs Gato de Canal Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los Versus se la respeto para Aqua Parrot King Sin más, comenzamos El primer punto es el precio, un Gato Claria llega a estar en precios más elevados de 100 pesos, a veces 400 pesos o más Lo que es aproximadamente 5, 20 dólares dependiendo el lugar y la zona, así como su tamaño Mientras, un Gato de Canal es más fácil de poderlo encontrar y su precio llega a estar regularmente entre 15 a 50 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de medio dólar a 2 dólares y medio, así que este punto es del Gato de Canal El segundo punto, tiempo de vida Y en este punto, el Gato Claria tiene una esperanza de vida de entre 12 a 18 años Sin embargo, el Gato de Canal tiene una esperanza de vida que supera los 18 años fácilmente O al menos en la mayoría de ocasiones Así que este punto nuevamente es del Gato de Canal El tercer punto son las dificultades En este aspecto, son peces difíciles de mantener Por una parte, el Gato Claria es porque es muy agresivo Pero puede mantenerse si su dueño tiene experiencia con Monster Stank Sin embargo, no pasa lo mismo con el Gato de Canal Ya que este pez suele chocar mucho con los vidrios del acuario Y llega a veces a romperlos Así que por esta pequeña diferencia, el Gato Claria se lleva a este punto El cuarto punto es la impresión general Como bien se había mencionado antes El Gato de Canal es un pez muy común de encontrar en los acuarios Muy común Y no llega a ser tan llamativo para las personas El Gato Claria sin embargo, es un pez más exótico Así que a mi punto de vista lo hace más llamativo Y por eso se lleva este otro punto Y con estos puntos igualados llegamos a la pelea a muerte Para este enfrentamiento Ambos peces medirán 45 centímetros aproximadamente Y se encontrarían muy estresados Como bien se había mencionado antes El Gato Claria tiene una fuerza muy grande Tiene un cuerpo muy resistente Y bien El pez gato de canal No es de que lo estemos desprestigiando Pero sin duda El Gato Claria es un gato muy agresivo Que sin duda Sería el ganador del combate Como lo sería Probablemente El pez gato de canal se acerque Al Gato Claria Probablemente por curiosidad Y el Gato Claria es En ese momento pueda camuflarse Ya que este pez logra camuflarse Debido a su pigmentación Y suele atacar por sorpresa a sus víctimas Entonces eso también pasaría con el Gato de canal Que también llega a ser un pez muy distraído Entonces Tanto el primer golpe Se lo llevaría Bueno lo daría el Gato Claria Y sería más Más que tarde Que el Gato Claria Terminaría con la vida Del Gato de canal Obviamente En el caso De que hubieran estado Muy estresados O de Por ejemplo De que estuvieran en un espacio Muy reducido O que estuvieran sin comer Es donde se daría Este caso Así que por Esa razón El Gato Claria Se lleva a este punto Y a su vez El versus Así que el ganador Con tres puntos Contra dos Es el Gato Claria Muchas felicidades Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo Está en la descripción Esperando que el video Haya sido de tu agrado Me puedes apoyar con un like Y Suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Hasta la próxima ¡Gracias!